O sea, muchas gracias por el celular, te pasaste de lanza, está súper chido, o por nada. Mira, pues yo estuve, busqué y busqué, y la verdad es que no sabía qué regalarte, así que, bueno, esto es algo que todos necesitan. Oh, qué linda, gracias, ¿y esto qué es? Calcetines. Navidad, Navidad llegó, Navidad, feliz Navidad. Hola Navidad, dulce Navidad. Por estas épocas, muchos acostumbramos a hacer intercambios. El intercambio es cuando das un regalo y recibes uno a cambio. El hacer el sorteo este e investigar qué es lo que vas a regalar y cómo y bla, 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 es muy divertido. Pero el verdadero problema aquí es qué es lo que te van a regalar. A veces solemos ser muy espléndidos para estos intercambios, buscamos por mar y tierra el mejor regalo, el más chido. El que cuando lo abran todos se sorprendan y digan, ach, ojalá me hubiera tocado a mí. Entonces tú eres súper espléndido, consigues el mejor regalo, el más chido, el que está de moda y el que todos quisieran. ¿Pero qué pasa cuando la persona que te va a regalar a ti no es como tú? Y resultó que no era mi esposo, era el Dr. Simi bailando. Ay, bueno, ok, ok, ya, ya basta, continuemos. A mí me tocó regalarle a España. ¡Ay, güey, no, güey! ¡No, güey, no! ¡Es un iPad, eso es un iPad, güey! ¡Es un iPad, güey! ¡Ay, ay! ¡Ven! ¡Ven, fea! Una guitarra inflable. ¡No solo es una guitarra inflable! ¡Es una guitarra inflable con motivos rockeros! ¡Ah! Me la dieron en una boda y luego, luego pensé en ti porque eres súper rockera, güey. ¡Ay, güey, es perfecto para ti! ¡Nada más tiene un problema! A cada rato se desinfla, así que échale aire constantemente. Gracias. ¡Ay, no, güey! ¡Pero te pasaste! ¡O sea, el iPad está de lo mejor! Ah, sí. Ha pasado. Pero, ¿cómo podemos evitar esto? Primero, poniendo un límite de precio. Cuando hagan el sorteo para ver quién le va a regalar a quién, diles a todos que debe de haber un límite de precio, para que así no salgan con cosas... Sí, puedes decirles, por ejemplo, ¿saben qué? El límite de precio es $300 pesos. Y así todos comprarán algo con valor de $300 pesos, más o menos, y no te regalarán una guitarra inflable con motivos rockeros a punto de morir. Y tampoco un iPad. Otra cosa que podrías hacer es decirle a la persona que te va a regalar lo que quieres. Tampoco te vayas a los extremos y digas... Obviamente, dile algo que esté acorde al presupuesto. Algo que tú quieras y no sea muy difícil de conseguir. Así, la persona no batallará tanto buscando tu regalo, y tú serás feliz con lo que te regalen. Aunque pensándolo bien, lo interesante de los intercambios es la sorpresa del regalo. Lo que sí debemos tomar en cuenta es que la Navidad se trata de dar, sin esperar nada a cambio. Si recibes algo a cambio, bien. Pero se supone que el regalo que tú das, lo das de corazón, porque quieres. De eso se trata. Y seré 100% honesta con ustedes. A mí me encanta dar regalos. Bueno, siempre y cuando pueda dar un buen regalo. Me gusta dar el mejor regalo. Y la verdad, no me importa si me regalan unos calcetines, unas sandalias, unos calzones, o una guitarra inflable con motivos roqueros a punto de morir. La verdadera satisfacción está en la sonrisa de la otra persona al recibir el regalo. Y para mí eso es más que suficiente. Así que déjense de tonterías de... Ay, o sea, yo no voy a regalar nada porque tipo, ella el año pasado me regaló algo bien feo. O sea... El punto es pasársela bien con tu familia y con tus amigos. Después de todo, de eso se trata la Navidad. Así que ya saben, hagan muchos intercambios, regalen, diviértanse, pero sobre todo, pásensela muy bien en esta Navidad. Y si por algún motivo no pudiste entrar a ningún intercambio y no pudiste regalar nada en esta Navidad... ¡La crisis! ¡No te sientas mal! ¡Es Navidad! ¡Convive con tu familia! ¡Eso es lo importante! ¡Que tengan una excelente Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!